Me preguntaron bastante sobre Orson Welles y la película Ciudadano Kane, que por qué no la comentaba y por qué dicen que es la mejor película de todos los tiempos. Primero, ¿por qué no la comento? Simplemente porque es una película con la que me quedo dormido y me aburre, me da sueño, realmente. Esa es mi respuesta, tengo que ser franco. Segundo, ¿por qué dicen que es la mejor película de la historia? Esto por los críticos. Bueno, las películas sabemos son obras de arte, una pintura puede tener una técnica novedosa, colores, perspectivas muy originales o nunca antes vista o rebuscadas. Y eso tal vez hará que muchos la consideren como una gran pintura, como algo excelente. Pero siempre el veredicto final va a depender del ojo de quien la mire y esa será la apreciación válida. Los críticos en este caso se fijan en cuatro puntos principales, según yo, para definir Ciudadano Kane como la mejor película de todos los tiempos. Primero sería el guión, que es un tipo de rompecabezas que reúne varios narradores, perspectivas, saltos en el tiempo. Cuenta también con una colección de frases memorables, muy ingeniosas, y ofrece una visión aguda del estilo y del mundo interior de su personaje protagónico. La película presentó un juego con los géneros cinematográficos también, que no se había visto hasta ese entonces y que, bueno, a través de los años la ha vuelto casi inclasificable. En un inicio, algunos la definieron como un drama de misterio, pero agrupar todos los géneros que engloba a Ciudadano Kane resulta complicado. Nunca antes la historia del cine se había visto en una complejidad narrativa tan grande como la de Ciudadano Kane. Ese sería otro punto. Y creo también muy importante destacar la hazaña de Orson Welles de contar una historia tan compleja con recursos técnicos tan arriesgados para la época. Jugar con las cámaras, las luces, los enfoques. En definitiva, bueno, si bien lo tomó eso de antes o no, eso no importa. Él lo aplicó ahí y quebró las leyes tan rígidas de Hollywood que habían marcado hasta ese tiempo las películas. Recordemos que el cine de la época, el cine clásico, tenía un formato bien definido y Ciudadano Kane literalmente lo violó completamente. En resumen, todo eso convierte a Ciudadano Kane en la mejor película de la historia para muchos. Los revolucionarios que fue en su época. Pero como les digo, es una gran película. Eso yo no lo discuto. Pero el valor final de la obra se la da a cada espectador. Y a mí me parece un poco pretenciosa. De verdad, de verdad, me aburre. Pero bueno, es todo lo mío pequeño. Y al siguiente.